Psicología y Tanatología Uno de los principales retos para la psicología es el de hacer la conciencia en la población que la psicoterapia no es solamente un tratamiento para personas con problemas mentales o emocionales, sino que también representa una serie de beneficios para cualquier persona que guste vivir su día a día más pleno y descubrir sus potencialidades. Por eso, en Misión AI te ofrecemos este tipo de ayuda, que acerca a este contexto a la población y se le incentiva a que atiendan esta área de su vida. La psicoterapia puede ayudarnos en nuestro día a día y potencializar nuestra salud psicológica. Asimismo, la tanatología nos ayuda en el proceso de incorporar a nuestra vida la nueva realidad después de una pérdida. La terapia en este caso se entiende como el proceso o conjunto de técnicas que permiten a la persona modificar y mejorar aquellos pensamientos, sentimientos o conductas que puedan ocasionar malestar o preocupación en la persona. Por otro lado, la tanatología es una disciplina que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos y sus significados, y trabaja los duelos derivados de pérdidas significativas. No es necesario que tenga que ocurrir un gran acontecimiento o un suceso traumático para beneficiarse de la psicoterapia. Hablar con un profesional puede ayudarnos a obtener retroalimentación acerca de nuestros sentimientos y emociones y saber cómo éstas afectan en nuestra vida cotidiana. Algunos de los objetivos que tenemos en Misión A.E.I. sobre la contención psicológica o el acompañamiento tanatológico son Aprender a conocer nuestras emociones y manejarlas de manera eficaz y satisfactoria. Aprender a estar en duelo, darse permiso para sentirse mal, innecesitado y vulnerable. Analizar problemas, preocupaciones o dificultades. Contextualizarlos y trazar un plan de acción para encontrar soluciones efectivas. Vivir y sentir el proceso de la pérdida y aprovechar ese tiempo para superar el duelo. Adoptar posturas ante la vida que puedan ayudar a superar el estrés, la ansiedad o las posibles frustraciones y preocupaciones diarias. Darse tiempo para descansar y aceptar que hay actividades o decisiones que se pueden aplazar cuando se está en duelo. Aprender a tomar las oportunidades que se presentan en la vida con la orientación suficiente para aprovecharlas. Tratando de superar siempre el autobloqueo, autosaboteo o el temor paralizante. Aprender a vivir de nuevo después de una pérdida de una manera diferente y positiva. Reforzar la confianza encontrando un sentido a lo que hacemos y trazando objetivos que nos enfocan hacia el autoconocimiento y reconocimiento para entender nuestra trascendencia por la vida. Aprender a pedir ayuda, volver a tener fe y esperanza, desarrollar habilidades como la empatía y aprender a escuchar para mejorar y fortalecer nuestras relaciones con los demás. Agradecer las cosas pequeñas que siguen existiendo en nuestra vida. En conjunto, si unimos todos los puntos anteriores, obtendremos como resultado una mejora en nuestra calidad de vida y un aumento de nuestra satisfacción general, lo que se traduce en una plena salud emocional. El psicólogo estadounidense Abraham Maslow, impulsor de la psicología humanista, decía Supongo es tentador tratar todo como si fuera un clavo, si la única herramienta que tienes es un martillo. Así que, ve a terapia para aprender a utilizar tus herramientas internas y descubrir otras que te favorecerán. Gracias por interesarte en nuestra labor social. Si quieres conocer más de nuestra asociación, visita nuestras redes sociales y comparte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.